En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo a su elegido esté con ustedes Aleluya, Aleluya Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Este es mi mandamiento Amense los unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros Queridos amigos, al igual que Cristo, que Santa Teresa de Jesús de los Andes Somos nosotros, cada uno, elegidos de Dios Y ha sido una lección de amor No ha sido algo casual Y una y otra vez Es una lección que parte O que tiene su iniciativa Del lado de Dios Sin mérito alguno de nuestra parte Sino Por pura gratuidad de Dios Somos sus elegidos Sus elegidas Te invito a entrar en tu corazón Y tomar conciencia De que así vives De que eso eres Que tu identidad, ante todo Está marcada por esta elección Y la gran pregunta Y el desafío que nos queda para toda la vida Es cómo vamos a responder A esta elección de amor Con la libertad con la que fuimos creados A imagen de nuestro Señor Con una decisión personal Y con todo lo necesario Para sostener esta elección Queremos seguir caminando A lo largo de nuestra vida cristiana A Jesús Que nos eligió primero Por la intercesión de aquellos hermanos y hermanas mayores Que nos dan lecciones De una respuesta humana De verdadera elección recíproca Hacia Dios A él sea todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unámonos En este día jueves En la fiesta además Del apóstol Matías Orando juntos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la intercesión del apóstol Matías Y de Santa Teresa de Jesús de los Andes Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y de Santa Teresa de Jesús de la Iglesia Amén D S Gracias.